Allí, bueno, desde este miércoles la provincia pone en marcha la ley que, bueno, a través del sistema de seguridad, ¿no?, en motos y demás, busca reforzar la seguridad vial y la venta de combustibles a vehículos que no tengan patentes y motocicletas sin casco va a ser determinante en esta medida. Rafa, bueno, ¿qué se puede tomar ya como termómetro de esto? Bueno, la primera, ¿cómo andan? ¿todo bien? Buenos días. Primero, buenos días. Segundo, Francia, obviamente. Muy bien, sí. Sigamos, sigamos así. Bueno, vamos por parte. Sin duda que decíamos una de las cuestiones que se ha dado a conocer a partir de esta normativa es que no podés cargar combustible y un dato no menor es ¿cuánto sale un casco? Porque, a ver, claro, en este momento nosotros estamos en Motocentro que está por la calle Alverdi. Agradecemos a su propietario, pero también agradecemos a uno de sus trabajadores que, por cuestiones naturales del negocio, obviamente, se resguarda la integridad. Pero igual va a charlar con nosotros, Fede. Así lo vamos a mencionar para que tengamos el dato importante. Dale. Hay casco de todos los gustos. O que se ponga el casco, Rafa, y no lo... También puede ser. No, que se ponga el casco. Sí, pero no se va a escuchar, viste, que se torna casi incomunicable a veces el tema del casco cuando te lo tapás. Pero bueno, este casco que están viendo ustedes en pantalla es el famoso H5, que vendría a ser el básico, básico, el casco que buscan todos, el casco. Según la normativa también, cada concesionaria debiera proveerte una vez que vos adquirís un motovehículo. Sí. Pero, muchas veces, ¿qué pasa? Te lo olvidás, se lo prestaste al primo, el primo se lo prestó al amigo, el amigo, y el otro dato lo robaron. Sí. Es que son datos. Hablando de Llobar, dato color. San Nicolás de Bari, antes de llegar a Copiapó, hay una parada de motos, al frente hay una casa que vende productos aromatizantes, y la dueña del negocio, no logré hacer la imagen porque no tenía pensado, digamos, avanzar en ello, pero justo y me vino a la mente, puso un cartelito. No dejes nada debajo de tu moto porque están robando. Ah, mira. Mira, mira el dato que pluma esta comerciante, que se tomó el trabajo de pegar los cartelitos en ese pilar, ya vamos a ilustrar seguramente en algún momento esto porque es fundamental, en una parada de motos que está ubicada por San Nicolás de Bari, antes de llegar a Copiapó, así que para que lo tengan en cuenta ese dato. Bueno. Vamos a lo que importa. ¿Cuánto cuesta un casco así? Vamos a lo que importa. A ver, saludamos Fede, ¿cómo estás querido? Buenos días, Tobias. Bueno, el H5, ¿cuánto sale? 20.000 pesos al público. 20.000 pesos al público. Y en este tiempo, a partir de la última normativa que se conoce, ¿ha aumentado el tema de la venta de casco? Sí, sí. Realmente es un producto que tiene bastante salida, pero en el último tiempo se ha vendido un poco más de lo que se sabe vender. Bien. ¿Qué pide la gente? ¿Va por el básico o pide algunos de los más sofisticados? Va por el básico. Va por el básico, realmente. Son 10 básicos por uno un poquito más de más calidad, digamos. Bien. ¿Y cuánto, en cuánto está, cómo va variando? ¿A partir del H5 cuál le podemos sugerir a la gente? Es una base que salimos del H5 que está a 20.000 pesos y ya después salió 50, 55 y de ahí para arriba. Bien, ahí estamos viendo uno que vale 55, que tiene, digamos, un sistema, claro, la parte del mentón rebatible. Y este casquito, este casquito que para mí es un engaño, porque caes y queda la pera a la miseria. ¿Es sugerible o es sugerible? El casco integral es mucho mejor que un casco abierto, desde ya, siempre. Siempre. Bien. Tenga en cuenta ese dato, chicas, a ustedes que les gusta andar en moto, traten de usar siempre que sea todo cerradito en lo posible, ¿no? Porque, bueno, eso da mayor seguridad. La pregunta que hacen todos, Fede, ¿chachos sí, chachos no? Chachos sí, al menos, sí. Por supuesto. Bien. Chica, Fede las escucha, si quieren preguntarle. No vamos a poner imagen, pero sí las escucha, ¿eh? Dale. ¿Cómo estás, Fede? Buen día. Yo te quiero preguntar respecto de la seguridad. Lo que tiene que ver con lo, supongo que se llama también homologación, ¿no? Y que tiene características determinadas en un casco para que sea más o menos seguro. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Digo, si yo voy a comprar el Cero, no tengo idea. De casco, de moto, de nada. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Sí, sí, realmente. Los H5 son cascos homologados que vienen permitidos con todas las normas que exigen en el país para un casco, ¿no? Bien. ¿Cuáles son esas normas? ¿Qué te da la pauta de que un casco es seguro o no? Y bueno, empieza desde el H5, que es un casco base, pero ya después tenés otra calidad de casco, que realmente va cambiando, ¿no? Fede, ¿a mayor precio, mejor calidad del casco o tenemos algo medianamente económico que pueda cumplir los parámetros de seguridad, bueno, prudentes para por lo menos un tránsito en la ciudad? El económico, perdón, el económico cumple, cumple todas las cualidades, ¿no? Claro, ese que decías de 20.000, sí. Claro, estamos hablando en un motovehículo chico, de cilindrada chica, que no tienen velocidades, hablando mal y pronto. Bien. Ahora... El equipo de motovehículo ya, sí, hay que estar en un casco de más calidad. Bien. Ahora, ¿cuánto...? Para traducirlo, Anto y May, para traducirlo, si yo me caigo en una moto 110, el H5 capaz que me cumple con la función y me termina ayudando. Ahora, si yo me caigo en una, no sé, en una FZ, que es 150, un poquito más de velocidad, y capaz que hasta ahí también te acompañe. Pero ya tenés que pensar en otro casco, en otra calidad, en otra cobertura y en otras, digamos, en otras prestaciones, sería, ¿no? Bien. Yo te pregunto, Fede, puntualmente, para hablar en criollo, los elementos que tiene un casco, el plástico, adentro, entiendo, es acolchonado, tiene una visera, todos sus elementos, entiendo que deben influir en la homologación, ¿no? Sí, sí, justamente, vienen acolchonados, vienen con visor transparente, que es lo que se exige, y sí, el plástico, todo como siguen las normas, ¿no? Bien. O sea que, digamos, la diferencia sería, si yo de pronto uso un casco que no está homologado, me caigo, se parte, digo, va a tener como consecuencias concretas. Sí, exactamente. Bien. O sea, no va a estar listo para eso, no está preparado para eso, realmente. Bien. Y el casco ese que mostraba Rafa ahí, que es más facherito, bueno, digo, yo ese es el que me gusta a mí, pero no, la verdad que no, digo, ¿qué seguridad te brinda? Solamente te protege la cabeza, pero no te protege el cuello, el mentón, no te protege otras partes del cuerpo, ¿no? Exactamente, exactamente. Son cascos homologados también. Lo que pasa es que mucha gente no puede usar el casco sellado. Bien. Nos pasa que viene gente y nos dice, no, casco sellado no, no lo puedo llevar, no lo puedo usar, me sofócame. Claro, claro. Claro, sí, sí. Es pesa, pero realmente nosotros siempre recomendamos el casco sellado, el integral. Sí. Es lo mejor. ¿Y qué precios tienen esos? Esos son 26.000 para Shiba también. Bien. Bien. Una duda con el casco para las infancias. Entiendo que en principio no está recomendado, pero ¿se utiliza? ¿Ustedes lo venden? ¿La gente los busca? La gente busca, busca el casco para niños, sí, pero bueno, no es recomendable también. Bien. Un casco de tres años, por ejemplo, o sea, es bastante peligroso un niño también, el moto a esa edad. Cualquier edad es peligroso, pero a esa edad más que todo. Pero sí, 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 buscan los cascos. Bueno, en teoría también están homologados, ¿o no? Sí. Homologados también. Sí, 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 perfecto. ¿Y los precios de los cascos para niños? Empiezan desde 20. Desde 20. 25. Vienen para niños. Bien. Si el casco se cayó, ¿no? No se rompió, pero sí se golpeó y tiene tres años. Acá una pregunta puntual. ¿Hay que cambiarlo o cuándo es el parámetro? No, no, no. Se cambia cuando un casco se rompe. O sea, se puede rayar estéticamente, es otra cosa. Claro. Pero el casco se cambia cuando se rompe. Pero cumple con su función de seguridad. Sí, sí, totalmente. Pero no hay un tiempo, por ejemplo, Fede, te digo, no me pasó nada, gracias a Dios, no tuve ningún siniestro vial, el casco está en perfectas condiciones, pero ya hace cinco años que lo tengo. El casco no caduca. Eso fue un comentario que lo hicieron hace un tiempo, que tenía tiempo, que caducía. No, 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 no. El casco no caduca. Eso no. Perfecto. Está bueno aclararlo porque, sí, es una duda que se genera. Lo último que te consulto, ¿también ustedes venden accesorios? ¿La gente lleva, sobre todo en invierno, guantes, máscaras, otros elementos? Sí, sí, también en esta época se vende. Lo que sí, como está la parte comercial bastante tranquila, los artículos que vendemos, sobre todo, bueno, casco y después el tema del repuesto de motos, como para que la moto se mueva y ande, ¿no? No, no, no es una cosa como era antes, digamos, que vendíamos muchos accesorios. Ahora no, ahora no. ¿Cuánto puede salir unos buenos guantes? Que además de, bueno, de protegerte por ahí del clima, también te puedes resguardar. Y unos guantes, más o menos, 10.000 pesos, unos guantes lindos, unos guantes térmicos. Bien, ahí está. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, este, ahí, con la información. Rafa. Gente, para atender la última, le consulto a Fede el tema de los escapes libres, desde que la municipalidad los está eliminando. ¿También han dejado de comprarlos? No se vende más un escape. Bien, perfecto. No se vende más. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, le agradecemos. Genial. Gente de Motocentro, gentilmente nos ha atendido. Bueno, ahí estamos. Perfecto. Viendo aquí el producto. Bueno, a ver, no es menor, este, Rafa, porque los precios de multas por no usar casco, la verdad que son elevados, ¿no? Estaba, ¿no? Estaba... sí. No hay chiste, no hay chiste el precio de la multa, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta ese dato y, obviamente, pensar en hacer las cosas como corresponde, ¿no? Lo que hace el hacer la cosa como corresponde significa tener el casco autorizado y la posibilidad también de, digamos, de tener una transitabilidad segura. Ahora, recordemos que no solamente el municipio aplica multas, sanciones, sino que también esta ley te impide cargar combustible, pero también, pensando en esto que decía Fede, la seguridad de uno empieza en el casco que te cubre toda la cabeza, absolutamente. Exactamente. El que use el casquito que solamente te cubre la parte de las orejitas y la cabeza, pero ha habido casos, de hecho, yo asistí a un siniestro vial donde un muchacho iba con ese tipo de cascos y, la verdad, que se quedó casi sin mentón. Y, digo, hay que también uno buscar o procurar la seguridad, ¿no? Claro, es facherito, pero bueno, tienen sus consecuencias. ¿Pero y en qué caso usas esos cascos? Y esos cascos se los usan, digamos, en muchos de los casos para los que son los monopatines, esas cosas, que el jefe no te va a demandar un golpe tal vez tan fuerte como si en una moto, por ejemplo. O para hacer una producción de fotos, si no, de última. Claro, están homologados, esto lo que viene a decir Fede, están homologados, tienen todas las medidas de seguridad, pero no hay que, digamos, intentar la corte. Y esto también, si vos tenés una motocicleta de 250 centímetros cúbicos, la H5 empieza como a no darte seguridades si tenés un siniestro vial. Ya tenés que pensar en otro casco que asila más o menos entre 50 y 70 mil pesos. Y ya si tenés después, hay otros que tienen muchos muy reclinados, cascos que tienen, bueno, se rebate la parte de arriba, se rebate la parte de la mentón, la mentonera, que le llaman los especialistas. Estamos hablando de un casco que osila más o menos 118, 120 mil pesos. Claro, bueno, ahí está. Igual hay gente que, como decían, no se banca el encierro adentro del casco, ¿no? No les gusta, sí. Sí, sí, no, hay gente por ahí que les genera. Que les pega y nadie dice, sí. Bueno, eso sería como no lo estético, pero gente que no se lo banca por una cuestión de, no sé, de respiratoria, ¿no? Que, no sé, le molesta. O de algunos, por ejemplo, tienen también de salud, porque sufren de claustrufó y esas cosas, y dicen, no, no, encierro, no, sacame, sacame, sacame. Pero por lo menos se aguanta en ese casco que les permite circular, sí, más no tener todas las medidas de seguridad pertinentes, ¿no? Bueno, no sé si, no, nunca usé el casco sin la parte de aquí que te cubra el mentón. Pero cuando vos... La mentonera. La mentonera. Pero cuando vos te pones, por ejemplo, el otro casco y usás anteojos, es muy complejo. No sé si será más cómodo con el otro casco, pero con el casco común y los anteojos aéreos son... Es muy dificultos. Son dificultos. Son dificultos. Es molesto. Capaz que con ese es un poco más cómodo. Claro. Ahí está. Y un dato no menor, un dato no menor, en esta firma reciben chachos al 100% sin ningún inconveniente. Muy bien. Ahí está. Gracias, Zafa. Zafa, hoy empieza esta medida dispuesta por el gobierno, así que vamos a ver cómo se implementa. Bien. Un abrazo. Hasta luego.